Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tren en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotado, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotado, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jeepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, no fue esta pa'l problemón A mí te hablan, andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te juntan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotamos pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad era bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Karol G Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso Aún no me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que te felicito que vienes tú Esa fila se te abarata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más De tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien lo que te quedó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas Nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la trama de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas Nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la trama de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La gana de tenerla Yo no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la falta atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Tienes formas de evitarla Si estás llena de siempre Terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Pero me buscan que sabe que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La casa no se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnuda A la primera vez que corríamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos en pan No nos fue el ato Que como un crema Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas No vengo a ver La cara no va a ver Dime lo nino Dulce como candy, viceversa Pa' to' la lena perversa Hey, atá'o Con lo fuckin' Sunside Two words in the tight, man Yeah Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos pergamos y nos prendemos Pa' la secas, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos Nos pergamos y nos prendemos Pa' la secas, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Oh, 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 be on the job Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Oh, 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 be on the job No salgo hace tiempo 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 No salgo hace tiempo